¿Qué tal, loquillos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de God's World. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con todo, aquí con nuestro amigo Kratos, que está cada vez más y más fuerte aquí. Incluso vamos a ver una parte rápidamente aquí, vamos a ver si... Sí, 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 podemos mejorar algunas habilidades antes de continuar nuestra aventura. Mira, aquí podemos mejorar esto que dice aumenta la cantidad máximo de objetivos a 5. Ah, cuando lo lanzamos, muy bien, eso me ha gustado. Y acá, ¿qué tenemos? Ataque cuerpo a cuerpo, R2, mira, una embestida muy buena. Esa no la tenía y está genial. Y acá también tenemos, aumenta la cantidad de... Permafrost obtenida de cada impacto del hacha. Ok, miren, 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 lo podemos congelar más fácil. Y acá también podemos, L1, mientras aprieta R1, ¿qué dice? Mientras se va de mantén L ya para ir hacia atrás y presionar R1 y realizar un lanzamiento. Ah, muy bien, me voy hacia atrás y lanzo como Boomerang. Excelente, y vamos también a ver acá qué podemos hacer aquí con la defensa. Aquí tenemos también, dice, mientras se va de sin arma, mira, lo mismo de antes, presiona R para poder hacer un ataque. Muy bien, y con Atreus todavía no podemos desbloquear nada más, así que nos vamos al hacha. Y aquí tenemos otro más, mira, ese se ve extraño. Sin arma, apunta y oprime R1 para llamar al instante el hacha de Leviatán. Ah, mira, cuando no tengo el arma, la podemos llamar y hacer un ataque de forma inmediata. Eso está genial también. Cambia de postura deteniéndote momentáneamente tras un ataque con el hacha de Leviatán. En la nueva postura presiona R1 para realizar un barrido. Ok, 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 cambia de postura. Ya, ahí lo vamos viendo qué hace, requiere vitalidad, dice abajo. Ok, 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 con R1. Presiona R1 para realizar un barrido. Excelente, ¿podemos comprar más? Sí, mira, desbloquea un segundo ataque después de un combo con R1 mientras estás en postura cambiada. Eso de postura cambiada no lo entiendo mucho, creo que es cuando cambiamos al R2. O postura cambiada, a ver, ¿dónde sale aquí? Trituradora, dice eso. Escarcha, barrido circular, Leviatán, nada, nada, nada de eso. Es extraño por aquí, por allá. Cambia de postura deteniéndote momentáneamente tras un ataque con el hacha de Leviatán. En la nueva postura presiona R2 para realizar un ataque a distancia. Ok, wow, ya tenemos un montón de habilidades nuevas. Y acá tenemos algo nuevo que tenemos por aquí, una nueva habilidad. Una estampida de jabalíes que la vamos a equipar también porque eso es nuevo. Así que ya con todas estas nuevas cosas equipadas y ya listo para continuar nuestro viaje, ¡nos vamos con la intro! Y aquí ya estamos de regreso. Entonces vamos a continuar nuestro gran viaje con Kratos porque esto está increíble. Esto está increíble. Y esto de acá lo podríamos agarrar por este otro lado. En el video anterior me preguntaba... Ah, pero miren, todavía no lo podemos abrir, así que... Que se quede ahí nomás. A modo que... A modo que le disparemos... No pasa nada, no pasa nada. Pero, a ver... A ver, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo atrevido por aquí. Me voy a bajar. Espero que no me salgan enemigos extras. Tengo una idea. Y si le disparo desde aquí con esto... Y le digo a Trevus que le pegue... ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Me ha funcionado como esperaba. Así que vamos a ir para allá. Lo hicimos muy bien ahí. Eso, eso, eso es. Tenemos que continuar esto. Vamos por aquí, vamos por allá. Pasamos y ahora sí lo abrimos. ¡Vamos! Perfecto, perfecto. Así que aquí estamos. Seguimos en busca de ese cincel mágico. Así que vamos con cuidado por aquí. Creo que tenemos que pasar hacia allí. Salta donde, ¿dónde está? Ahí está la posición correcta. Y nos vamos. Eso es. Muy bien, consigue un trozo del cincel. Mire, ya estamos en el cincel mágico. Espero que no me salgan unas bestialidades por aquí. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. ¡Ah! ¡Uy! ¿Quién es? ¡Oh, oh! ¿Uno de los hijos de Thor, quizás? Ríndete. El Padre Supremo lo exige. Pero este es un amigo del farastero. ¡Bien! Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¡Wow, wow, wow! Se nos viene una pelea mega... No me dejo de terminar de hablar. Se nos viene una pelea súper épica. ¡Oh, no, hermano! Son dos contra... Bueno, contra dos en realidad. ¡Toma! Dale, 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 date. Bien. ¡De nuevo! ¡Excelente! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! Aquí viene este de acá correto con un toro. Vamos a pegarle al otro que se está ahí con esos rayos. ¿Qué le pasó al otro? Sigue ahí. ¿No lo puedo pegar? Parece que no, parece que no. Vamos a seguir entonces con este. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, me queda en la mitad de la vida! Protejamos, protejamos a Treus. Perfecto, perfecto. Eso estuvo bien. ¿Acá? Muy bien. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Acá. Quiero un poco de vida. Bien. ¿Por qué le está pegando a Treus? Me dejé las flechas, pero clarísima. Nada aquí, oye. ¡No, aquí va! Oh, oh, ¿y ahora qué? ¿Volvieron a hacer eso? ¡Wow! Estos donos ya me tienen... Ya me tienen... ¡Vuelto loco ya! Oh, están haciendo un ataque combinado ahora. ¡El otro va a atacar! ¡Cuidado! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me pasé, ¿verdad? Sal de aquí. Está difícil, está difícil. Pero lo estamos haciendo muy bien. No sé, se fue, se fue. Aquí. ¡Oh! Sorteé el botón en el último instante y me pegó. ¿Dónde, dónde estás? No, este no va a atacar. A verte otro. Ahí sí. ¡Sal de aquí! ¿Qué es el proyectero de pastadita? Vamos a tomar otra vida. ¡Perfecto! ¡Pégale por favor, a tres! ¡Furia de escratos! ¡Ya casi los tenemos, ya casi los tenemos, ya casi los tenemos! ¡Malditos! ¡No maldigas, Atreus! ¡No va! Este ya está casi listo. ¡Cuidado! ¡Cayó uno, cayó uno, cayó uno! Y este va a caer en cualquier momento. ¡No! ¡Toma! ¡Cayó también! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Van a volver a hacer eso! ¿Se vienen cinemáticas? ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tengo que estar atento que me puedes salir a apretar botones. ¡Enojate, Kratos! ¡Enojate como siempre lo has hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, Tomás! ¡Sácalo un brazo! ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Como siempre! ¡No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mira, arrancó como un cobarde ese otro. Y... ¡Ah! Está vomitando sangre. ¡Wow! ¡Qué batalla, amigos! ¡Pero lo hicimos de verdad increíble! ¡No! ¡No, no, no es cierto! ¡Niño! ¡Esa tos! ¡La sangre! ¡El niño necesita a Freya! ¡No! ¡Calma! ¡Estoy bien, cabeza! ¡Estoy bien, cabeza! ¡Eso estuvo increíble! A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, 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 mira lo que encontramos. Aliación de Leite. Legendario. Metal imbuido con los rayos que usan los Asgardianos. Se usa para mejorar pumos con el fin de que causen daño eléctrico. Es posible encontrarlo en botines de mapas secretos. Muy bien, eso nos va a ayudar entonces. Llama congelada. Legendario. También material asombroso que contiene un fulgor del fuego y templanza del hielo. Se genera a través de gestas de batalla. Sirve para mejorar el hacha Leviatán. Eso también me va a servir bastante. Vida para mí. Nada más, nada más, nada más por aquí, nada más por allá. Esto estuvo increíble. Una batalla que de verdad no la esperaba. Y aquí está el famoso cincel mágico. Vamos a ver qué hacemos con él. Vamos a pegarle hasta quitar un pedazo. Otro trozo. Yo creo que con esto también podemos mejorar el arco. Muy bien, ya hemos completado entonces el capítulo del cincel mágico. Y ahora nos vamos a un nuevo capítulo que se llama Detrás del Seguro. Así que vamos a continuar esto. Porque tenemos que ver hacia dónde nos tenemos que dirigir ahora. Tenemos que volver al bot otra vez. Acá a lo mejor tenemos otra de estas puertas cerradas. Encuentra el punto de unión con L y presiona R2 para golpear y presiona círculo al salir. Mira lo que hemos encontrado. Una nueva forma de viajar. Ya podemos abrir unas puertas que tuvimos varios capítulos tratando de abrir y encontrar. Y nos van a ayudar a viajar más rápido. ¿Y acá qué tenemos? Mira lo que hay aquí. Nada de menor. En absoluto. Esto no va a gustar mucho en Asgard. Solo nos defendí. Nada más. No temo ningún juicio. ¿Juicio? No. Pero en cuanto a venganza. ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? ¿Qué? 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 Entramos una. Vamos a dar una vueltecita loca por aquí. A lo mejor está la otra escondida. Pam, 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 pam. Se esconden en las partes. A veces a simple vista y no se ven. Pam, 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 pam. Y encontramos la primera. La segunda no la veo. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cosita? Mira, mira, mira. Le voy a pegar allá. Muy bien. Hemos sacado este cofre. Ingenioso, ingenioso eso. Muy bien. Pero, 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 pero yo quiero las letras. Porque aquí hay algo morado y parece interesante. Así que me gustaría ver cómo lo hago. Ahí me tinca que va a salir un enemigo fuerte. Vuelvo a mirar por aquí. No veo nada. Ok, vamos a subir y vamos a ver si encontramos la letra mientras subimos. Si no, vuelvo a bajar. No se ve nada. Mira, creo que acá podríamos encontrarla. Por aquí podríamos encontrarla. En alguna parte de por aquí al frente debería estar al menos una más. Ahí a escondida. Entre medio, no. Ahí al frente. Tampoco se ve nada por aquí. Tampoco puedo ver nada. Aquí arriba de nosotros nada tampoco. Si miramos... Ah, me bajé. Me he bajado. Mala suerte, pero a lo mejor había algo por aquí. Está como piedra. Nada aquí, nada allá. Desde este punto de vista... Allá hay una. Nos estaría faltando solamente una. Que podría estar en cualquier parte. Pero ya encontramos dos aquí. Dos. Dos, dos, dos. La otra podría estar por aquí cerca también. ¿Dónde, dónde estás? Encontramos una allá. Encontramos la otra allá arriba. La otra debería estar por aquí entonces. Por este lado de acá. Pero no veo nada. Entre medio de aquí. Por abajo. Tampoco veo nada. Así que vamos a volver a subir. Y a lo mejor está un poquito más adelante. Voy a avanzar un poquito. Y si no la encuentro me vuelvo a devolver. A ver si la pillamos. Pero creo que debería estar por aquí cerca. Estamos en el comedor de nuevo. Y hasta esa puerta que ahora podemos abrir. Pero creo que... Tenemos algo pendiente por aquí. No creo que esté acá porque por aquí ya habíamos pasado. No creo que esté por aquí. Ahí arriba había algo. No, nada. Cambiamos de ángulo. Miramos bien. No veo, no veo, no veo, no veo nada. Miradá. Qué lamentable. Vamos de nuevo para acá. Tiene que estar en alguna parte de por aquí cerca. Tiene que estar en alguna parte de por aquí. Pero cerca de esta zona. Más encima el chico está muriendo. Me da pena. No hay mucho que hacer con él. Allá parece que hay algo. Ahí está. La encontramos, amigos. Miren estos loquillos. Estaba, estaba ahí. Estaba ahí bien escondida. Vi algo brillar azul nomás. Y fue hacia allá. Espero que no salgan enemigos. Por favor, que eso se quede ahí nomás. Que encontramos catalizador glacial. Legendario. Un trozo de uno de los glaciales de Hell. Puede usarse para mejorar el amuleto de tormenta infinita. Ok. Esperamos algo interesante. Y este espero que no se levante. Vamos de nuevo arriba. Ya. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Abriendo esas puertas que estaban por ahí. Ahora tenemos una nueva forma de viajar. Que nos va a ayudar a movernos más fácil. ¿Qué es esto? Muchacho no está muy bien. Estoy bien. Nada de que preocuparse. Entonces, ¿le requerís atrás? Uno. Sí, señor. ¿Dónde está el otro lado? Por ahí. Perfecto. La puerta me... No está. Acabo de darme cuenta de que Magnin no revivió. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla. Sin escolta Valkyria. Sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. A ver, un segundo. Me voy a devolver por aquí. Y ver si me puedo llevar una de estas piernas. Eso es. Y la piedra... La botó. Muy bien, Kratos. Necesitaba romper eso. No lo voy a poder abrir si no tengo una de esas piedras. Y necesitamos una de las piedras azules. Ahí hay una. Ok. Y acá está la cosita. Perfecto. Vamos por partes. Primero. Lo primero. Vamos al cofre. Ahí está. Muy bien. Muy, muy bien. Y volvemos a tomar esto. Lo apuntamos arriba. Se nos cae esto. Ja, ja. Todo planeado aquí. Lo llevamos para allá. Y aquí debería pasar algo. ¿Qué va a pasar? No tengo la menor idea. Cambiamos la flecha. Disparamos. Ah, una de estas cosas. Bien. Puede ser que salga un tesoro o que salgan enemigos. Si salen enemigos vamos a ver cómo lo hacemos. Y si sale un tesoro, bien. Pero si sale un enemigo lo voy a dejar ahí nomás. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Mira, polvo de los reinos legendarios. Sustancia encontrada en la grieta del reino. Permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes. Genial. Tuvimos suerte. Con eso me voy a llevar esto por si acaso. Para no tener que volver en caso de que haya algo por aquí. Pero parece que no había nada. Y seguimos nuestro viaje. Guau, guau. ¿Qué tenemos aquí? Por si acaso no, lo tiré para allá. Creo que ya sé que podemos hacer. Déjame investigar un poquito mientras destruyo todo esto. Porque hay que buscar. ¿Y acá qué tenemos? Baje la cadena. Ah, mira. Justo le boté el... Eso sin querer lo hice. ¿Y dónde se fue el chico? Ah, ya. Lo tengo que mover para allá. Para allá no puedo bajar. Espero que no le salgan enemigos porque va solo. Aquí arriba hay una cadena. Bote la cadenita. Mira, 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 miren esto. Qué interesante. Vamos a tomar esto. A lo mejor hay algo aquí. No hay nada. Pero nos vamos a subir acá. Y una vez arriba sacamos el hache. Y no nos vamos para acá. Cofre. Muy bien. Me tiene nervioso este niño. Vamos para acá a bajar esto por si acaso. Nos puede servir. Muy bien. Otra puerta. Me gustó abrir estas puertas. Tienen un diseño muy genial. Empieza a vibrar y... ¡Pum! No, y no era. Hemos fallado. Perdemos el toque. Ahí está. Ahí está el otro. Muy, muy, muy bien. Ya estamos regresando. Pam, 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 pam. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia acá. Trepa, 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 trepa. Debería estar impresionada. Y aquí ya estamos en el botecito, amigos. Atreus, sígueme. Disculpa, me distrajo. ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba darle un vistazo al niño. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes. Oye, faltó que el gigante reviviera, sí. No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Ir a explorar en paso. No estamos tan fuerte. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Bueno, un par de capítulos anteriores en donde fuimos por una ruta secundaria y los enemigos están muy fuertes. Sin embargo, en todos los lados que he visto siempre han dicho que este juego primero hay que terminarlo y después a las misiones secundarias porque son muy difíciles. ¿Por dónde? ¿Por allá? Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras, pero los Bannir demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era la vida. Lago de los Nuevos. ¿No estás de acuerdo, hermano? Vamos viajando tranquilamente y escuchando las historias. Y al fin el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor. Se puso como intermediario de paz entre los dioses. Llevó tiempo convencerlo, pero finalmente persuadió a Odín de casarse con su enemiga más temible, la diosa Valdir. Legendaria no solo por su gran belleza, sino por su talento justamente para la magia Bannir que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar. ¿Reya se casó con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor al resto. Y aquí era lo que quedó de Thor. Se la ponió la serpiente del mundo. Y ya anda. Creo que debía haber subido por el otro lado, pero ya, ya estoy aquí. Ya estamos viajando. Tranquilamente. Estamos dando toda, 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 toda la vuelta. No fue la mejor ruta, creo. Yo también la vi. Yo también la vi. Creo que vamos bien entonces. ¿Dónde me puedo bajar? Mira, acá está esta cosa. Acá me puedo bajar. En el otro lado había un lado igual y lo pasé por alto. Pero vimos la torre. Nos dimos una vuelta muy larga. O a lo mejor la otra no era. Bien. ¡Perfecto! ¿Tiene más? Ahí sí. Interior del puente de Tyr. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto? ¿Qué dirán? Nada. Ah, otro puente. ¿Pero falta el panel central? Un momento. Pensé que Tyr era un dios. No un gigante. Sí, pero todos lo amaban. Incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. ¿Y si le pegó? No, nada. Ok, acá vamos entonces. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Y si necesitas usar alguna y no estoy contigo, será divertido. Ok, muéstranos. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses. Otras animales. Espera. Oh, pensé que era una conversación extra, pero parece que es parte del juego. Oh, ¿y ahora? ¿Volvió? Oh, por favor. ¿O lo va a hacer enojar? ¡Epa! No, esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. Ay, Kratos, párate. Oh, le está dando la furia espartana. Uy, creo que rompí. Esto es furia. Vamos, Kratos. Vamos, Kratos. Creo que lo estoy moviendo. No me han dicho nada, pero lo estoy moviendo. Me estoy acercando a él. Toma. Está muy cabreado. Está muy cabreado. Va a arrancar de nuevo. Ay, ay, ay. Como un cobarde. Atreus. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Wow, 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 wow. Esto está cambiando, pero... Deforma rápidamente la enfermedad. Es para acá. Iba para el otro lado y me movió para acá. Ah, verdad. Tenemos que volver a pasar por los... Entre los pies de Thor. Pobre niño, mira, parece un zombie ahora. Vamos con cuidado. Miren cómo se colocó todo el ambiente. Cambió completamente. Es extraño. Volvemos a la cueva de la bruja. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? No sabrá que Kratos es un dios. ¡Ay, ay, ay, amigos! Esto se ha puesto triste. Me pasé. Estacionamos. Vamos a ver qué pasa con el pobre Datreus. Alguien llamó a la serpiente. Oh, oh, esto se está volviendo extraño. Esa cara de pena y de rabia de Kratos está genial. Mira si está desesperado. Nos vamos a poder subir por el otro lado, caballito, así que vamos a venir por acá. La fiebre empeora. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. No puedo correr. Señorita bruja, ayuda al pobre Datreus, por favor. Freya, abre la puerta. ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Dete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. ¡Tu naturaleza! ¡Que lucha en su interior! Es un dios el niño y no se lo quieren decir. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. Hel. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío, inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. ¿Necesitarás otra cosa? Ya sé para dónde va esto. Entonces, debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que... ¡Oh! No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado. Es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia, debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás. ¿Te has entendido? Niño. Jaime. Date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa. Desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer tan solo. Tráeme el corazón del guardián del puente. Y tu hijo sobreviverá. Ahora. ¡Wow, amigos! Creo que... Se nos viene algo, pero increíble la aventura. Ahora sí que nos vamos por las hojas del caos. La hacha no nos servirá en este lugar. La hoja del caos son puro fuego. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Una nueva amiga, entonces. Guau, 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 guau. Entonces, amigos. Estamos aquí en este viaje ahora de la enfermedad. Porque tenemos que ir a casa. Desenterrar el pasado. Encontrarnos con un viejo conocido. Que todos creo que están esperando en este God of War. Y yo también. Pero vamos a ir dejando este capítulo hasta aquí. Dejando esas ganas de ver las hojas del caos. Nuevamente es en acción. Así que con el pobre de Atreus ahí enfermo. ¿Verdad? Como lo pueden ver ahí. Lo están curando. Tenemos que ir a buscar ese corazón. Tenemos un largo viaje. Y se nos viene una aventura increíble. Así que mientras preparamos el siguiente capítulo. Yo ya me empiezo a despedir. Espero que lo hayan pasado. ¡Genial! Mi nombre es Gerardo el Loco Geralt. Y esto ha sido el Loco Geralt Games. Adiós.